Un ritual de luna nueva que además se hace los sábados, hoy es sábado, tenemos la luna nueva y tenemos una eclipse, hay una mezcla de signos y está la gente revolucionada y está todo el mundo discutiendo y tal, pues vamos a coger una cucharadita de miel pura de abeja, una cucharadita pequeña de café y canela en polvo. La canela siempre yo la pongo a demanda, yo no pongo cantidades, echamos la cucharadita del café, echamos la miel y echamos canela en polvo, mucha cantidad, vamos a hacer una mezcla y vamos a hacer un exfoliante, esto lo podemos hacer de cuello hacia abajo o lo podemos hacer por las manos hasta los codos para atraer la abundancia, el dinero y la prosperidad, nos vamos a lavar muy bien, nos vamos a frotar. Este vídeo yo lo hago mucho porque es que me encanta y me lo hago yo para mí misma y digo la abundancia llega a mi vida lo más rápido posible, la abundancia llega a mi vida lo más rápido posible, así de las manos hacia arriba para atraer lo bueno hacia nosotros, para que nos falte el dinero, para que nos falte el trabajo y para que lleguen lluvias, 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 lluvias de dinero, hace falta mucha lluvia de agua, pero de dinero también, ¿vale? que tengáis lluvias de bendiciones, seguirme en mi canal de Youtube totalmente gratis que es Youtube Isabel Logo Tarot, en Instagram es vidente barra baja isabel barra baja logo barra baja tarot, y en canal de Facebook son rituales de Isabel Logo o Isabel Logo Tarot o Isabel Logo. Hay tres canales de Facebook, hay Instagram, TikTok, en TikTok es Isabel Logo Tarot, en Instagram ya he dicho elvidente barra baja, que ahora lo voy a poner por aquí, y tenéis muchísimos canales para ver los vídeos completos, porque hay veces que en Facebook pues se cortan los vídeos a los 3 segundos, 4 segundos, en TikTok no los cortan pero muchas veces me los quitan, ¿vale? porque a lo mejor pues se dice una palabrota, o pues porque a la competencia no le gusta y te denuncia el vídeo, entonces, para que sepáis que hay muchísimas vías para contactar conmigo, o a través del WhatsApp, que es el 627-6137-36, ¿vale? Podéis contactar conmigo y yo os mando el vídeo que necesitéis, hay gente que me dice, por un ritual para la justicia, por un ritual para una separación, por un ritual para... pues yo se los mando en cuanto se puede, o Cayetana que es mi secretaria, que ya sabéis que es mi hija, o yo os mando el vídeo, ¿vale? Cayetana está todo el día con el móvil, de hecho ella misma ahora mismo me está grabando, ella es mi secretaria, mi mano derecha y es la que da la cita, ¿vale? Que tengáis lluvia de bendiciones y muchísima salud para todos vosotros.